El tercer set, el tercer set, frotando imprimes lo que quieres, como trae seis colores, tinta el fondo al que trasfieres, aquí está el juego de Alph. Y viente perjugarlo, recordando siempre el lema, con Alph no hay problema. Y para niñas coquetas, aquí viene la novia, vivirás la linda historia de la novia más completa. Los juegos de salón son de Linza, la diversión original.